Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Oscar Cabrera Melgar, bienvenido a La Ventana. Muchas gracias Rafael. Un saludo a todos los suscriptores del podcast en Puerto Rico y en el mundo. Para mí va a ser una entrevista en la que vamos a abordar diferentes temáticas y creo que va a ser un buen diálogo. Esperemos que sí, es un tema muy interesante de actualidad en este momento. Yo creo que es bueno siempre darle una mirada crítica a la adopción de Bitcoin en El Salvador como una moneda legal de uso. Pero antes me gustaría conocer un poco más de usted. Usted es doctor en economía de la Universidad de Sevilla, pero también fue y fue presidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador. Álvaro, háblenos un poco de su carrera y cómo es que usted llega a la presidencia del Banco. Sí, primero que todo, yo siempre les comento que entré por la puerta trasera del Banco Central. Yo entré con un contrato de dos meses como encuestador del sector industria manufacturera. Como encuestador, sin ninguna relación con el banco, sino que era un proyecto específico. Así fue como yo entré al Banco Central de Reserva y digamos en plena ofensiva de 1989, en El Salvador se dio una guerra civil y en noviembre del 89 marca un punto de inflexión en la guerra donde se recrudece. Entonces era un déjà vu para mí andar recolectando datos en las empresas de producción y precios y a unos 30 kilómetros en frente de mí se desarrollaba una guerra civil cruenta, ¿verdad? Era, digo, un poco paradójico. Así es como yo entro al Banco Central de Reserva. Luego tuve la posibilidad de optar a una plaza fija y he trabajado por 30 años en el Banco Central. El Banco Central, todos los bancos centrales invierten mucho en la formación de sus equipos técnicos. Y esto facilitó que yo sacara mi doctorado pues en Sevilla, el Banco Central y pues obviamente yo estuve en las áreas técnicas hasta que en el primero de junio de 2014 fui nombrado como presidente del Banco Central y estuve durante cinco años, ¿verdad? Ahí en mi gestión. Luego me retiré con 30 años ya de experiencia en Banca Central y siempre cuando yo estaba en el banco siempre fui profesor de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Siempre estuve tanto en la docencia como en la investigación en el Banco Central y a partir del primero de junio de 2019 entró a coordinar el programa doctorado en ciencias económicas de la Universidad de El Salvador y también a presidir la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESEN. Eso significa que no tuve el tiempo para tomarme unas vacaciones. Fue directo a hacer otras cosas. Directo a desarrollar la docencia, la investigación, solo que hoy desde la academia. Qué bien. Y entonces, ¿a qué se dedica la fundación? ¿Qué es lo que hace la fundación que usted la preside actualmente? Es la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDESEN. Sí, nosotros desde la fundación tratamos de incidir en la generación de conocimiento. Por ejemplo, el año pasado publicamos un libro con Oxfam Intermont y Oxfam El Salvador donde evaluamos el análisis de la desigualdad multidimensional en El Salvador. También estamos desarrollando otro tipo de investigaciones con, digamos, con otro centro de investigación en El Salvador, PROES. publicamos otro libro sobre cuáles deberían de ser las estrategias y propuestas de política pública para atajar el COVID-19 en el sector de salud, ¿verdad? En suma, estas investigaciones, estas propuestas, nuestro interés es que sirvan para un diálogo social, un enfoque de más de un desarrollo con igualdad de oportunidades. Y nuestros estudios no solo se quedan en el ámbito del Salvador, sino que tratamos de abordar la región centroamericana. Es así como con la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, el año pasado publicamos un libro sobre el apoyo que la República Popular China había implementado para América Latina para atajar la pandemia del COVID-19. Y este año hemos publicado con la Organización Internacional de Trabajo un libro sobre políticas de transformación productiva y el impacto del COVID-19 en Costa Rica y El Salvador. Y este mes de mayo vamos a lanzar con CEPAL un libro sobre los diferentes modelos de desarrollo implementados en los países de la región centroamericana. Yo tuve el honor de redactar el capítulo dirigido a El Salvador. Ok. Eso es que es bien interesante. Y me llamó mucho la atención el estudio sobre la ayuda de la República Popular China al área de Centroamérica, porque ciertamente se ha visto en los últimos años una gran penetración de influencia de China en la región a través de inversión, que yo creo que es un tema que hay que seguir dialogando y mirando de cara al futuro, ¿verdad? Así es. Sí. Creo que es muy importante, digamos, nosotros tenemos comunicación con una serie de tanques de pensamiento de América Latina que abordan el papel de China, tanto desde una perspectiva de reducción de la pobreza. Es impresionante la caída en cuanto al número de personas en China. Son 800 millones de personas que salieron de la pobreza. Y es importante, pues, analizar las diferentes experiencias que se dan, no solo en China, sino en los países de Asia. Y con estos tanques de pensamiento, pues, abortamos, digamos, la evolución de los países de Asia, ¿verdad? Es así como, digamos, trabajamos este libro y, obviamente, facilita también las relaciones que se dan entre la República Popular China y, pues, América Latina. Claro. Eso. Me gustaría, entonces, comenzar un poco sobre hablar, dialogar sobre el tema que tenemos para el día de hoy. Pero creo que es pertinente ir un poco atrás. En el 2001, la economía de El Salvador se dolarizó. ¿Por qué El Salvador decidió asumir el dólar y cómo se desarrolló ese proceso siendo un país soberano? ¿Y cómo opera esa dolarización? En El Salvador, las élites económicas y políticas han logrado construir y ampliar su influencia a través de poderosos núcleos y monopolios privados. Esto ha dado lugar a la captura del Estado salvadoreño y, desde la década de los 90 del siglo pasado, implementaron todo un conjunto de reformas neoliberales que la guinda del pastel, aparte de las privatizaciones de las privatizaciones de empresas públicas que se dieron, la nacionalización de la banca, digamos, también la transformación del sistema de pensiones públicos a uno privado. Ese culmen fue la dolarización. Cuando se dolarizó la economía en El Salvador, en el 2001, se argumentó que a pesar de siete años de inflación baja, de estabilidad cambiaria, el tipo de cambio fijo de 8.75 colones por dólar. El Salvador gozaba de un investment grade con Moody's, un sistema solvente, obviamente, porque el Estado había absorbido las pérdidas en los 90, reflotado el sistema bancario y vendido a precios de saldo a estas élites empresariales. O sea, que ese proceso neoliberal comenzó un poco al revés, se nacionalizaron los bancos para luego venderlos. Así es. Primero, en la década de los 80 se da un proceso de nacionalización de la banca. Sin embargo, vale la pena mencionar que esos bancos ya estaban quebrados. Estaban quebrados por un manejo de riesgo de crédito inadecuado de las élites con sus personas relacionadas. Viene el Estado, nacionaliza, les paga los precios de las acciones al triple o a cuatro veces. Luego, digamos, en la década de los 90 se da el surgimiento del pensamiento neoliberal a través de un partido, que es ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, y toma la decisión de reflotar este sistema bancario y el Estado asume, digamos, los costos de la nacionalización y posteriormente, digamos, durante ese periodo, entre 1990 a 2004, los recursos que el gobierno de El Salvador invirtió para el sanamiento y el fortalecimiento de estas entidades bancarias alcanzó la suma de 303 millones de dólares. Luego, se vende esta industria bancaria, ya, digamos, toda su cartera morosa es absorbida por el Estado y, obviamente, todavía se le da al Estado créditos blandos para la adquisición de las acciones de esta banca reflotada, ¿verdad? Entonces, como menciono, las élites en El Salvador se han servido con la cuchara más grande. Claro. Digamos, en la década de los 90 vendieron las empresas como las telecomunicaciones, la distribución de energía, las empresas que manejaban la industria del café, de la caña de azúcar, y, digamos, aparte de esta nacionalización y privatización de la banca, se viene posteriormente la dolarización de la economía, ¿verdad? La dolarización de la economía plantea para El Salvador un punto de inflexión muy fuerte y es que, digamos, la dolarización, la orización, que es que un país soberano adopte una moneda extranjera donde no tiene la capacidad para manejarla y que ayude a, por ejemplo, en casos de la recesión económica o en casos que se requiera expandir los gastos de consumo e inversión de los hogares, pues es totalmente contradictorio asumir esa moneda extranjera, ¿verdad? Pero esto viene de la mano con una concepción, llamémosle, que tienen los economistas neoclásicos y los economistas austríacos de que el dinero realmente es o debe ser propiedad de los agentes privados. Es decir, el dinero tiene que tener una relación de intercambio para fines del mercado. Hay otra concepción y es que el dinero es una criatura del Estado, ¿verdad? Entonces vemos ahí dos concepciones totalmente diferentes del dinero y aquellos que creen que el dinero tiene un respaldo con una mercancía como el oro, como la plata, pues fácilmente tratan de incidir y eliminar las funciones de emitir su moneda propia, obtener una moneda extranjera. Y esos mismos élites que tienen esa concepción que el dinero es propiedad del sector privado, pues fácilmente van a abrazar el bitcoinizar una economía en particular, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Si no tenemos claro esas dos concepciones diferentes del dinero, pues es muy difícil poder entender el por qué se dolariza y se bitcoiniza la economía salvadoreña. Ahora, en el caso salvadoreño, esta dolarización no ha tenido los resultados esperados. La dolarización implica una serie de costos para el país que adopta el dólar como moneda de curso lugar legal. ¿Por qué? Porque se amputa la mano derecha, es decir, la política monetaria, crediticia, cambiaria, termina siendo eliminada. Y, digamos, la emisión del dinero solo queda en manos del sistema bancario. Hay dos formas de emitir dinero en los países. Uno es la emisión por parte del Banco Central con billetes y moneda. Y otra es la emisión que hacen los bancos a través del crédito. Y eso se llama dinero bancario. Correcto. En la economía mundial, paradójicamente, por ejemplo, en los Estados Unidos, el agregado monetario M3, llamémosle que un 94% se crea dinero por los bancos. Y muy poco por los bancos centrales, cuando paradójicamente se critica a los bancos centrales por emitir mucho dinero y crear presiones inflacionistas. Si tenemos claro esto, pues obviamente los impactos en la economía salvadoreña son muy claros porque no consiguieron los resultados esperados. Hay dos economistas, uno es Bielma, que menciona que la dolarización en El Salvador no consiguió estos resultados, dado que no expandió los flujos de comercio que se esperaban, ni se han incrementado los flujos de inversión extranjera, mucho menos la apertura económica, ha sido de las más bajas en la región centroamericana y en países de tamaño poblacional similar. Otro autor, Yeyat, en el 2002, dice que no encuentra un efecto positivo de la dolarización en una mayor integración en la reducción del costo financiero local, o en expandir los canales de crédito. Por el contrario, él encuentra que El Salvador hoy presenta mayor vulnerabilidad ante las crisis internacionales y creo que estos elementos son muy importantes y nos van llevando hacia una conclusión preliminar. Y es, si los estadistas pretenden resolver los problemas estructurales de una economía, por ejemplo, la salvadoreña, con una inflación que era relativamente estable pero con un crecimiento muy bajo de apenas 2.1 en promedio, con niveles de desigualdad y pobreza elevados, con una especialización productiva en servicios de bajo valor agregado, con reformas monetarias no se resuelven estos problemas estructurales. El problema no es monetario. El problema no es de índole monetario. A pesar de que estos analistas crean que adoptar esa moneda iba a ser terisparibus desarrollar la economía salvadoreña, 20 años después, otro estadista cae en esa trampa y toma la decisión bajo los mismos argumentos que planteó el expresidente Francisco Flores previo a la dolarización, el presidente Nayib Bukele vuelve a tomar la justificación que El Salvador, los niveles de inclusión financiera son relativamente bajos y que, por otro lado, los costos de transferir remesas familiares desde los Estados Unidos hacia El Salvador son muy elevados y esto es una condición como para poder adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Las estadísticas en sí de la inclusión financiera en El Salvador son bajas. Por ejemplo, en el año 2017... Estamos hablando de acceso a financiamiento, la gente con cuentas de banco... Exacto. El 29% de la población dispone de una cuenta bancaria en el 2017... Ok, muy bajo. Y si lo separamos por género, el 36% de hombres tienen una cuenta bancaria, pero apenas el 24% de las mujeres. Si lo vemos a nivel del 40% más pobre, apenas el 18% de la población tiene acceso a una cuenta bancaria y el 60% más rico tiene acceso a un 37%. Además, en cuanto a acceso a Internet, solo el 54% de la población tiene acceso. Ahora, estas condiciones no se van a resolver con adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Y posteriormente, a lo largo de la entrevista, vamos a ir dando otros elementos. Creo que el Bitcoin no cumple las funciones del dinero como para que pueda ser utilizado por algún país como moneda de curso legal. Es un planteamiento que también te hace Janis Varoufakis. El hecho de que no cumple con los requisitos para ser moneda de intercambio. ¿Por qué? Sí, bueno, primero el Bitcoin tiene una alta volatilidad en la cotización con el dólar, con el euro. Es decir, con todas las monedas fiat. Y eso, digamos, hace que no cumpla con una de las funciones como es el depósito de valor. Uno, a diferencia del dólar, sabe que un dólar vale lo mismo hoy en mayo que en diciembre. El Bitcoin no hay garantía que valga lo mismo. Llegó a cotizar el año pasado 70 mil dólares en Bitcoin y ahora está por debajo de 40 mil. Está por debajo de los 40 en el día de hoy que estamos hablando. Así es. Entonces vemos una gran volatilidad y no es un buen depósito de valor para economías como para los hogares salvadoreños, ¿verdad? Y eso es quizás uno de los requisitos dentro de las funciones. Otro es medio de pago. Digamos, tiene una limitada aceptación para efectuar pagos. Claro, que la moneda tiene que ser ampliamente reconocida y aceptada. Exacto. Hay encuestas desarrolladas en El Salvador donde parece ser que el uso del Bitcoin para comprar bienes y servicios en las empresas es muy bajo. Por ejemplo, digamos, esto es un indicador que no está cumpliendo esas características. Usualmente en El Salvador el uso del Bitcoin es aceptado por las grandes empresas, ¿verdad? Ok. Pero las micro y las pequeñas. Como por ejemplo, las grandes empresas, ¿a qué se refiere? ¿Pagos entre empresas? ¿Pagos a consultores? No, aquí es, por ejemplo, yo con mi billetera que se llama en El Salvador Chivo Wallet, puedo comprar bienes y servicios en una gran empresa, por ejemplo, un supermercado o una empresa de distribución comercial minorista. Y ellos sí lo aceptan, pero si tú vas al mercado y quieres comprar los alimentos del día con el Bitcoin, pues no va a ser posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los mercados, la pola, digamos, los microempresarios utilizan el dólar, pues a nivel efectivo, ¿verdad? Y esto creo que es otra de las grandes restricciones que tiene, pues el Bitcoin. En segundo lugar, pues el Bitcoin... Porque está atado necesariamente a la capacidad tecnológica de la persona, ¿no? Y su acceso al Internet, ¿no? Eso, su limitada aceptación para efectuar pago, pues restringe su uso como un medio de intercambio. Y otro elemento es que esa emisión descentralizada implica que no hay una entidad que esté respaldando este activo, de modo que su aceptación se basa más en la confianza de los usuarios, ¿verdad? Esta, digamos, es un elemento que yo creo que ha hecho que el Bitcoin no sea aceptado en su gran mayoría por la población salvadoreña. Hace unos días, el National Bureau of Economic Research desarrolló una, pues una encuesta alrededor de 1,800 personas y donde el estudio menciona que, digamos, digamos que en un momento dado, el Estado dio una, dio alrededor de 30 dólares a las personas que se suscribieran al archivo Wallet y con esos 30 dólares equivalentes en Bitcoin podían hacer compras. Entonces, o sea, que las personas que adquieran el archivo vienen ya con 30 dólares equivalentes a Bitcoin, que es en San Luis Chico. Exacto. Fue una transferencia que hizo el Estado utilizando los recursos del presupuesto que iban destinados al combate de la pandemia del COVID-19, al desarrollo de la pandemia del COVID-19, al desarrollo de la educación y ser reorienta para darle esa transferencia y fortalecer el uso de la, pues, de la dietera Chivo Wallet. Ahora bien, esta encuesta del National Bureau plantea que un 20% de los que gastaron el bono siguen usando el Chivo. Es decir, que el 80% de la población ya no utiliza la dietera Chivo Wallet. O sea, que al principio lo utilizaron, pero ya no, o sea, no han vuelto a adquirir Bitcoin. Y sí, perdón. No, no, entonces ellos no han, porque me imagino que tienen en la billetera, te da una opción para adquirir más Bitcoin a cambio de dólares. Sí, para poder este entonces hacer compras si es que se fuera a utilizar. En defecto, la billetera tiene la posibilidad de disponer en dólares o en Bitcoin. Y a través de esta billetera tú puedes comprar bienes y servicios en los centros afiliados. Sin embargo, dado los niveles de pobreza y desigualdad de la población, la población salvadoreña que incorporó su usuario y password en esta billetera solo utilizó los 30 dólares y posteriormente ya no lo siguieron utilizando. Y esto es comprensible porque dado que el Bitcoin no cumple las funciones del dinero, sino que es un activo especulativo, los hogares utilizan sus ingresos más que todo para cubrir sus necesidades esenciales. Incluso el Banco Central allá por el 2017 encontró que los hogares salvadoreños en la última semana para cubrir sus necesidades de gasto tienen que endeudarse, ya sea con sus familiares o a través de créditos informales. De prestamistas, con prestamistas, con usureros que le llamamos. Claro, que prestan cierta cantidad a cambio de grandes intereses que son básicamente impagables y eso crea también un ciclo de dependencia. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene Bitcoin es precisamente su diseño. Uno piensa que Bitcoin es un asset que es infinito, pero tiene unas limitaciones en términos de su tope de disponibilidad en cierto tiempo. También limitaciones en términos de la cantidad de transacciones que se pueden hacer por minuto que todavía no llega al nivel de, por ejemplo, de hacer una transacción con Visa. Y entonces otra cosa que se puede analizar es el hecho también de que la gran mayoría de las personas que tienen hoy Bitcoin en sus carteras, en sus wallet, no los utilizan, los atesoran o los guardan. ¿Qué efecto? ¿La economía del Salvador podría sostenerse con ese sistema de pago? ¿Es posible? Sí, primero que todo es importante que el nivel de la transparencia en la información desde la implementación del Bitcoin, el diseño de la aplicación y la compra de Bitcoins es nula. Y esto ha dado lugar a que poco a poco los medios de comunicación hayan ido desvelando el funcionamiento de esta billetera. Primero que todo, uno tiene la percepción que previa a la implementación del archivo Wallet, los Bitcoin iban a ser propiedad de la población salvadoreña. Y en la chivo Wallet, yo iba a ser tenedor de una fracción de Bitcoins, por ejemplo. En la realidad no ha sido así. La tenencia de los Bitcoins la tiene el Estado. Y en la billetera Chivo Wallet lo que tú tienes son stablecoins. Es decir, probablemente tienes una empresa que le está suministrando al gobierno de El Salvador, los servicios de esos stablecoins desconocemos qué empresa es, dado que no hay información. Y por otro lado, entonces solo hay la confianza que el gobierno te da dentro de ese ecosistema de stablecoins. Por otro lado, digamos que el archivo Wallet no funciona en el sistema descentralizado de pagos del Bitcoin, dado que este sistema tiene problemas de escalabilidad, en donde soporta por segundo entre 5 y 8 transacciones, ¿verdad? Tú ponías un ejemplo, mientras que la red Visa está manejando, digamos, aproximadamente 56 mil transacciones por segundo. Por segundo. Lo que hizo el gobierno, por lo que hemos podido saber a través de información anecdótica, porque no hay nada que el gobierno haya publicado, es que se utilizó una red alterna, que es la red Lighting, para micropagos, ¿verdad? Pero, digamos que estas son las características con las que la población salvadoreña ha venido funcionando dentro de esta red, digamos, Lighting. Por lo tanto, digamos, un ejemplo que ha dado El Salvador es que este sistema de pagos, digamos, no ha sido suficiente para los niveles de transacciones que maneja un banco central. Por ejemplo, quisiera compartir, por ejemplo, los niveles de transacciones que desarrolla el Banco Central de El Salvador. El Salvador desarrolla 261 millones de transacciones diarias, en lo que son cheques pagados, transferencias por banca electrónica, por kioscos, por ACH. Y esto es casi imposible que el sistema actual con el que funciona el archivo wallet pueda manejar ese nivel de transacciones o ese nivel de escalabilidad para poder sustituir al dólar como moneda de medio de pago. Estas son las características con las que la población salvadoreña se ha tenido que enfrentar. ¿Y qué representa? Esto empezó en septiembre, ¿no? Fue que comenzó este proceso o se comenzó a implementar la legislación. Pero, ¿qué se espera? ¿Qué impacto puede tener en términos fiscales? Ya que para el gobierno de El Salvador, ya que muchas veces es muy difícil de, bueno, se supone que las transacciones son verificables entre sí, pero no necesariamente hay un récord de la transacción para, por ejemplo, en términos de pago de contribuciones. Esto ayudaría a la evasión fiscal, lavado de dinero, según lo que la visión de lo que usted plantea. Sí. Primero, yo quisiera mencionar cuáles han sido los costos fiscales de la implementación del uso del Bitcoin como un impulso legal. Por ejemplo, se reorientaron recursos del presupuesto del año 2021 en el equivalente a 203 millones de dólares, de los cuales se utilizaron 150 millones para el funcionamiento de un FIDEICOMISO con el que se operativizó la circulación de la moneda Bitcoin o de la moneda TITER o stablecoin. Otro proyecto que ellos le llamaron Crypto Friendly por casi 23 millones y el bono Bitcoin que inicialmente el Estado o el gobierno de El Salvador tenía destinado 30 millones, pero información de otros economistas sostienen que esto se ha elevado, dado que fueron 2.2 millones de salvadoreños que bajaron la billetera a Chivo Wallet y obtuvieron los 30 dólares. Frente a 1.801 tokens que ha comprado el gobierno de El Salvador, y esto lo hemos sabido a través de la cuenta de Twitter del presidente de la república, esto es aproximadamente 85 millones. Dentro del marco legal. Eso fue la compra que se hizo, que él lo anunció cuando bajó el precio, correcto. Pero en total el Estado salvadoreño ha destinado 85 millones para comprar Bitcoin, ¿verdad? 85 millones. 85 millones. Y bueno, eso tiene notables consecuencias en una economía que en el 2020 tuvo un déficit fiscal de menos 10.1% del PIB. Y en el 2021 fue casi menos 6% y se espera que este año los niveles de déficit fiscal sean cercanos al año anterior con un nivel de deuda pública que puede rozar el 96% del PIB. Y bueno, ponte a pensar lo que significa para una economía dolarizada estos niveles de deuda. Quizás El Salvador se asemeja en la parte monetaria al caso de Puerto Rico. Correcto. Donde utiliza el dólar como moneda de curso legal, pero si no me equivoco todavía es un Estado libre asociado. No goza de todas las ventajas que probablemente tiene un Estado como California dentro de los Estados Unidos. Eso hace que el espacio fiscal para prevenir una crisis sea casi imposible actualmente. Y si a eso tú le sumas que el gobierno de El Salvador a través de la Asamblea aprobó un artículo donde se pueden pagar los impuestos con Bitcoin, eso va a generar una alta volatilidad y va a ser muy difícil predecir los ingresos tributarios en la medida que se utilice el Bitcoin como moneda de curso legal. Que como dijimos en este momento no se utiliza mucho, pero a futuro si continúa este marco legal de carácter obligatorio, ya el Fondo Monetario en su artículo cuarto de este año mencionó la necesidad que se derogue este marco legal o por lo menos se deje de carácter opcional. Muchos Bitcoiner libertarios que creen en que los criptoactivos van a venir a solucionar la impresión que hacen los bancos centrales y que genera inflación, sí lo ven con mucha preocupación porque en El Salvador el uso del Bitcoin fue de naturaleza obligatoria. Y por otro lado, el hecho de que la población salvadoreña no sea propietaria de los Bitcoin, sino que sea el Estado salvadoreño el que los tenga probablemente una billetera fría con una empresa internacional, pues eso genera muchas dudas acerca del futuro del Bitcoin en El Salvador. Claro, y por eso, ¿y cómo? Y a través de esta empresa, que no sabemos qué empresa es, es que el gobierno adquiere los Bitcoins. Sí, no solo... O alguien tiene una billetera, alguien tiene un wallet en el gobierno y qué sé yo, entre y para Bitcoin. ¿Cómo es que funciona eso? Hace unos días se publicó un informe de la empresa que implementó el Bitcoin y lo que es la aplicación del archivo wallet que se llama Atina. Ellos son los que más información han dado hasta la fecha, dada la falta de transparencia que se ha tenido por parte del gobierno de El Salvador. Ellos han sostenido, primero, que la Chivo Wallet, ya no la están actualizando ellos, sino que otra empresa. También son ellos los que mencionaron que en el ecosistema de Chivo Wallet se maneja un stablecoin y resulta paradójico que dado que hay un sistema de pagos centralizado que es administrado por el Banco Central de Reserva, pues el Banco Central es el regulador del sistema financiero y del sistema de pagos. Pero la billetera Chivo Wallet es de naturaleza privada paradójicamente con fondo público. Y que no está siendo regulada ni supervisada por la superintendencia del sistema financiero. Esto genera una gran incertidumbre y ha dado pie a que el Fondo Monetario haya recomendado, primero, una mayor regulación y supervisión de esta billetera. En segundo lugar, la derogación del carácter obligatorio. Y en tercer lugar, trabajar mucho para prevenir lo que tú me consultabas. El lavado de dinero y activos, que es una de las características propias del Bitcoin y de los criptoactivos, dada la naturaleza descentralizada. Sin embargo, en la billetera Chivo Wallet, lo que sí hemos podido saber es que el gobierno de El Salvador sí tiene acceso a la base de datos de los usuarios. Sí tiene acceso a un sistema de conoce a tu cliente. Entonces, no estamos frente a un sistema Bitcoin. Que tampoco es correcto, que eso no es lo que precisamente se plantea los proponentes de Bitcoin, de que es un sistema centralizado, que es confidencial, que no hay un ente central regulando el proceso. Exacto. Entonces, resulta paradójico que estamos frente a un sistema que ha administrado por una empresa internacional, pero que el gobierno de El Salvador conoce el origen y el destino. Y pues el Banco Central tiene toda la información. Otra característica es que, digamos, el uso que se le ha dado a, por ejemplo, se nos vendió el Bitcoin con la posibilidad que los salvadoreños que viven en los Estados Unidos lo utilizaran para el envío de las remesas familiares y así facilitar las transferencias para que las comisiones... Eliminar el intermediario y los costos, ¿no? Exacto. Pero las estadísticas que yo dispongo y que han sido publicadas por el Banco Central de Reserva nos mencionan que de enero a marzo, por ejemplo, han sido 29 millones las transferidas de un total de remesas familiares de 1.802 millones. Solamente 29 millones. Eso significa que apenas es el 1% de las remesas familiares que se han transferido por este medio. Y eso porque precisamente en Estados Unidos hay también un problema de acceso a la tecnología. De esto, por ejemplo, los salvadoreños que están en Estados Unidos y acceso a la posibilidad de adquirir los Bitcoins. A Tina mencionaba que han puesto cajeros en las zonas donde viven los salvadoreños, por ejemplo, California, que son zonas de mucha densidad poblacional de origen salvadoreño, Washington. Pero parece ser que la población salvadoreña todavía no tiene certidumbre en el uso del Bitcoin y también le preocupa la alta volatilidad. Por eso siguen utilizando los canales tradicionales de transferencias electrónicas por dólares. Que prefieren utilizar Western Union que hacerlo vía el archivo wallet. Yo pienso que una de las apuestas del gobierno del presidente debe ser de que la adopción del Bitcoin va a fomentar una inyección de capital alrededor de actividades relacionadas. Eso se ha materializado. Vale la pena asumir ese riesgo para tratar de atraer algún tipo de inversión. Sí, digamos el presidente de la república anunció la emisión de unos bonos Volcano de alrededor de mil millones de dólares. ¿Qué es eso exactamente? ¿A qué se refiere con eso? Sí, digamos que el gobierno de El Salvador actualmente tiene cerrado en los mercados financieros internacionales a raíz de este tipo de decisiones de adoptar el Bitcoin como un discurso legal. Ahora mismo no puede ir al mercado. No, no puede porque primero que todo el riesgo país que se mide a través del índice Enviplat de El Salvador ha llegado a sobrepasar el 22% de riesgo. ¡Wow! Bueno, digamos, después de Venezuela, El Salvador tiene el mayor riesgo país de América Latina y, digamos, aparte de las negociaciones que se tenían con el Fondo Monetario a través de un programa SAF por 1.300 millones, parece ser que se ha suspendido según información periodística. Por ejemplo, Bloomberg ha mencionado este tema. O sea que la advertencia del fondo vino acompañado de esa primera acción de suspender ese programa. Digamos que información anecdótica es que el Fondo Monetario no sabía que se iba a adoptar el dólar conforme se llevaban las negociaciones del programa SAF para aprobarle a El Salvador 1.300 millones. ¡Wow! El fondo y el directorio, en su artículo cuarto, solicita al gobierno de El Salvador cautelar estos riesgos y también, como mencionaba, definir el carácter opcional de Bitcoin en El Salvador, ¿verdad? Entonces, dado que los canales de financiamiento tradicionales a través de la emisión de bonos internacionales no es posible, el gobierno de El Salvador optó emitir un bono en los sistemas criptos, ¿verdad? que serían Bitcoin por mil millones y 500 millones lo va a utilizar, sostiene, para el desarrollo de una ciudad Bitcoin en la zona oriental de El Salvador. Una ciudad básicamente con la forma del logo de Bitcoin. del Bitcoin y otros 500 millones para seguir especulando y comprando Bitcoin. La cuestión es que es probable que esta emisión de bonos se ha detenido. Últimamente, la información a la que hemos tenido acceso es que no se ha sucedido esta emisión de Bitcoin a través del bono Volcán. Y El Salvador tienen, en enero del próximo año, se vence un eurobono por 800 millones y sus necesidades de financiamiento son muy elevadas para el caso de la economía salvadoreña. Esto ha dado como consecuencia que los inversionistas internacionales digamos, no confíen en el éxito de esta emisión del bono Bitcoin. El gobierno ha anunciado que han venido inversionistas cripto a adquirir bienes y raíces de El Salvador y a desarrollar, digamos, proyectos residenciales. Esto pone en cuestión el incremento en el precio de la tierra y de las viviendas en El Salvador en lo que esto puede generar, pues, obviamente, a futuro que la población salvadoreña, pues, tenga grandes dificultades con los niveles de ingresos y un salario mínimo de alrededor de 350 dólares sea incapaz de poder adquirir su propia vivienda. Que ese es un efecto que ya estamos viendo en Puerto Rico porque aquí en Puerto Rico se han alojado muchos criptoinversionistas, ¿no? Gente que viene a especular y obviamente buscando un trato contributivo básicamente que es de cero, ¿no? Sí, y ese es otro elemento, Rafael, muy importante cuando hablábamos de los impactos fiscales. Por ejemplo, el Bitcoin no tiene impuestos en El Salvador Segundo, a los inversionistas de criptos se les puede dar lugar a la residencia salvadoreña con un pequeño monto de inversión y están exentos de impuestos, ¿verdad? Entonces, esto viene a afectar aún más la carga tributaria y paradójicamente son los hogares salvadoreños y las empresas salvadoreñas sobre las que está recayendo el costo de la recaudación mientras que los inversionistas internacionales no tributan. Entonces, la política fiscal no está cumpliendo con uno de los objetivos es de generar equidad. Estamos, digamos, casi en el lejano oeste donde las decisiones de producción y de inversión están en función de los inversionistas internacionales. Sí, otra etapa del capitalismo salvaje. Exacto. A través de la criptomoneda y de este tipo de inversión. Ahora, ¿qué se debería de hacer, digamos, en los países de América Latina y específicamente en los países que utilizan el dólar como manera de curso legal? Es dar un golpe de timón y favorecer que los bancos centrales emitan su propia moneda y favorecer también que se emitan dinero público de carácter electrónico. Eso es lo que yo creo. ¿Usted cree que El Salvador debe de abandonar la política de dolarización de su economía y regresar a acuñar su propia moneda? Sí. E insertarse también, obviamente, en términos de criptodivisa ya respaldada por el gobierno central. Por el Banco Central. Por el Banco Central. Así es. Esto es parte de las recomendaciones que yo hice en un estudio en la cual el camino, si nosotros queremos tener una política o un conjunto de políticas de demanda, como es política monetaria, crediticia y cambiaria, se le debe de restablecer las funciones al Banco Central de El Salvador de emitir nuestra propia moneda y de emitir una moneda electrónica. Por otro lado, facilitar a que los bancos públicos que actualmente emiten el 11% del M3 se desarrollen más a través del crédito bancario, democratizar los sistemas de pago. Actualmente, la mayoría de subsistemas que administra el Banco Central son propiedad de los bancos. Y esto ayudaría a reducir los costos de transacción para los hogares y las empresas. Para poner un ejemplo, un salvadoreño que tiene una tarjeta de crédito está pagando el 3.65% del valor de una transacción al banco que le ha emitido el plástico. Si tú vas a un post, compras un bien o un servicio, el banco que tiene la red de comercios afiliados se está quedando con el 4.95% del valor de la transacción. Es decir, casi el 10% del valor de la transacción queda en poder de los bancos en El Salvador. Esto, pues, obviamente también genera un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque los comercios que se integran a estas redes suben el precio de los bienes y servicios para poder sopesar a veces esa comisión que te hablaba del 4.65% hay grandes empresas que no, pues, de una vez se la tiran al sujeto que está utilizando la tarjeta. Este tipo de comisiones pudiera incrementar la competencia si el Banco Central emite su moneda electrónica y los usuarios tienen acceso a una aplicación directamente al balance del Banco Central de Reserva. Esto haría una competencia digamos entre el Banco Central y el sistema bancario reduciría los costos de transacción. Se reduciría los costos, ¿no? Así es. Eso creo yo que sea una decisión adecuada para un país que está dolarizado o por ejemplo para los países que tienen su propia moneda es transitar hacia su moneda electrónica y a democratizar los sistemas de pagos. Excelente, excelente. Yo les voy a hacer una pregunta ahora que usted está viendo algo en Netflix que nos pueda recomendar, está leyendo algo o en cualquier o viendo en cualquier otra plataforma para cambiar un poco del tema tan denso de teoría monetaria. sí, bueno, primero yo creo que en este momento estoy leyendo un libro que me ha parecido sumamente interesante y es tener claro cómo se genera o cómo se crea pues el dinero, ¿verdad? yo sí recomendaría este digamos libro a a la población si me permiten lo lo tengo a la mano sí más que todo para darle la referencia correcta vamos a ver aquí hay uno que se llama Bitcoin versus traditional payment system is one more effective than the other que es de Florian Guinness creo que es un documento que vale la pena estarlo viendo y hay otro que es importante también leerlo que se llama una autora se llama Anne Petitford se llama la producción del dinero cómo acabar con el poder de los bancos este de la editorial Malpaso pues de Barcelona son los que actualmente yo estoy leyendo y que probablemente digamos así recomendaría ahora respecto pues en el caso de de Amazon he estado volviendo a repasar las películas de la gente 007 sí que ahora están en Amazon verdad que están todas ahí desde el principio aquellas películas que cuando yo estaba pequeño pues obviamente nunca vi con Sean Connery o con Roger Moore como el doctor son probablemente películas que a mí me gusta ver en Netflix actualmente estoy viendo una serie que se llama Bridgestone muy buena que si el segundo si solo lo tenemos por ahí ya en lista para verlo exacto yo pues recomendaría y había otra serie que se llama Oatlander que ya estoy en la parte final pero el tiempo a veces no me da para estar viendo películas no la he visto pero la recomiendan mucho así es dado que también estoy dando clases en el doctorado pues consumo mucho tiempo tres veces por semana pero ya en mayo finalizo ahí tiene entonces más tiempo para hacer cosas más relacionadas al retiro verdad exacto a pesar de que sigue trabajando en la fundación no así bueno ahora estoy a punto de entregar un libro a una universidad salvadoreña sobre hacia dónde transitar en un nuevo modelo de desarrollo y parte de lo que hemos recomendado actualmente en la parte monetaria aparece escrito en este próximo libro que bien excelente eso tenemos un adelanto y obviamente vamos a usted hizo un informe sobre bitcoin y los retos que tiene el salvador eso lo vamos a estar compartiendo a través del canal de telegram del podcast para los que se suscriban al canal de telegram para que tengan acceso a esa información y obviamente cuando esté el libro ya disponible pues también lo vamos a estar compartiendo para que la gente que le interesa este tema pueda seguir profundizando don Oscar algo más que quiera añadir no yo creo que bueno en el caso de Puerto Rico yo creo que deben de encontrar un mecanismo monetario que ayude a la generación de empleo digno a un crecimiento inclusivo y obviamente una política fiscal que cumpla con el principio de equidad es decir los hogares que más ingreso y más riqueza tenga que sean los que contribuyan ese debe ser el rumbo por el que por el que Puerto Rico camine un pueblo hermano y obviamente eso es lo que yo estoy tratando para el caso de El Salvador muy bien muchas gracias bueno Oscar Cabrera Melgar gracias por estar en la ventana bueno pues hasta luego entonces gracias por escuchar este episodio de La Ventana sígueme en las redes sociales búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook en Twitter en Instagram La Ventana es una producción de ChangeLab Media para Rafael Tirado Rivera hasta la próxima ¡Gracias!